Ese mismo agradecimiento quiero que le transmitas al Presidente de la Nación por darnos la oportunidad acá en la localidad de Garupá, donde estamos con el Intendente, el compañero Lucho Ripol, y con todos los compañeros de trabajo del área ferroviaria de la provincia, de trenes argentinos, todos los que estamos acá, el Ministro de Industria de la provincia que nos acompaña también, y queremos agradecerte por el cumplimiento de esta palabra a vos y a todos los que tienen que ver con que hoy en Garupá, en la provincia de Misiones, se haga realidad una vez más la llegada del tren de cargas y con la esperanza puesta en el tren de pasajeros, porque vamos a ir un poquito más allá y es como corresponde. Muchas gracias a todos quienes hicieron posible que en este día de hoy la fe y la esperanza en nuestra provincia, depositada por el Gobierno Nacional, por el Presidente, sea una realidad y sea una concreción. Entendiendo en vos un gran funcionario, intendente municipal y que entiende muchísimo de lo que es estar fuera de la capital federal, para nosotros es un día histórico, y como siempre digo, este Gobierno Provincial, al igual que el Gobierno Nacional, en un tiempo donde muchos se cargan de oportunismo, nosotros cargamos de oportunidades, y esta es una gran oportunidad que tenemos hoy de concretarla y por eso quiero agradecerte a vos y a todo tu equipo de trabajo por tenernos la consideración siempre de trabajar por una Argentina federal donde Misiones está incluida y bueno, que hoy podamos saludarlos a todos y abrazarlos a todos, generar fuentes de trabajo en mi provincia, en un tiempo donde la gente pierde trabajo, acá se generan fuentes de trabajo para todos y eso es muy importante. Así que creo que entre todos juntos, la dirigencia gremial, los funcionarios públicos, políticos, los intendentes, los ministros, los diputados nacionales, entre todos juntos lo podemos hacer. Quiero también transmitirte el saludo y el agradecimiento de nuestro Presidente, la Honorable Cámara de Representantes de la provincia, el Ingeniero Carlos Rovira, quien hoy le comentaba que teníamos esta conferencia en la concreción de un hecho trascendental para la provincia y me pidió que le transmita ese agradecimiento, así como también el agradecimiento al Presidente de la Honorable Cámara de Representantes de la Nación, a Sergio Massa, que también sabemos que nos ha ayudado y nos ha acompañado mucho en que esto hoy sea una gran realidad. También sumarme a los agradecimientos de parte del Gobernador y de todo el pueblo de Misiones, porque realmente se está cumpliendo, como se decía, la palabra empeñada. Hoy es un gran paso para lograr que llegue el tren de carga y creemos que ya va a estar muy cerca la compresión del tren de pasajeros, donde Garupada nunca ha bajado los brazos para que este servicio sea en beneficio de todos los que habitan y serán de la provincia de Misiones. Y la verdad que, Gobernador, contarle que estamos muy contentos, realmente hemos hecho un esfuerzo muy importante, decisiones que se han tomado de manera inconsulta hace dos años, han hecho que el servicio de carga hacia Garupada se vea interrumpido. Bueno, allá por el mes de enero decidimos allá en Santo Tomé que teníamos que retomar la llegada de nuestros trenes de carga a Garupada, que han tenido por el ministro. Así que bueno, hemos hecho un trabajo muy importante, estamos muy contentos, este es nuestro primer tren escurador. La verdad que estamos muy contentos de haber logrado la tarea, lo solicitamos todos y la verdad que nos pone muy contentos poder haber cumplido esta tarea que nos encomendó el ministro allá por enero. La verdad que nos enorgullece porque ha sido un trabajo muy importante. Enorme alegría poder volver a tener el tren de cargas, como dijo Daniel muy bien, que ha hecho un trabajo enorme, una fuerza honra junto con ustedes que han aportado y que son una provincia para nosotros, donde nos sentimos realmente parte de esa provincia. Estamos siempre cerca, ustedes siempre están cerca nuestro, siempre nos están acompañando, siempre nos están dando respuesta. El empuje, la decisión que tiene el gobernador y todo ese equipo realmente para nosotros es una obligación y un aliento impresionante para seguir avanzando. Estamos felices de poder llegar con este primer tren de carga, la verdad que queremos multiplicar, mejorar el servicio permanentemente. Tenemos que hacer decisiones para el desarrollo de la provincia, de la misma manera que lo será cuando el año que viene podamos llegar con la hidrovía trabajando, cuando podamos ver el puerto operando como corresponde a Jari, tenemos el compromiso también de trabajar en ese sentido. Y por último, naturalmente, que el tren de pasajeros de cercanía, como le llamamos nosotros, es una presión prioritaria. Ya estamos trabajando en ello, esperamos en muy poco tiempo poder completar eso también y poder conectar este garipá con posadas y continuar hasta póstiles, si es posible, que sea lo deseable. Creo que es lo que tenemos que hacer y trabajar. El presidente tiene un fuerte compromiso en ese sentido, lo asume como lo asumimos cada uno de nosotros. Y a pesar de la pandemia, a pesar de que en este momento lo primero que tenemos que pensar es la vida, la salud, el trabajo, no dejamos de pensar en el desarrollo, no dejamos de pensar en el desarrollo económico, no dejamos de pensar en las actividades económicas, no dejamos de pensar en un país federal como el que realmente queremos y tenemos, pero esta vez, de verdad, pensándolo, escuchando a cada uno de ustedes, sabiendo cuál es la prioridad a partir de lo que ustedes piensan, que nosotros miramos muchas veces con ese eje centralista que tenemos en la Argentina, de creer que desde acá, desde Buenos Aires, podemos desarrollar y planificar toda la Argentina sin escuchar a cada uno de los actores de cada lugar. Para nosotros es importantísimo lo que ustedes nos piden, lo que ustedes nos dicen, y en ese sentido vamos a estar trabajando, Oscar, así que tener de nuestra parte un aliado, tenemos un obrero como Daniel y como yo, que estamos trabajando fuertemente para que se haga realidad cada uno de los objetivos que necesita misiones para que no solamente sea una empresa, para básicamente que su gente tenga más oportunidades de trabajo, más porcentaje, mejor desarrollo económico, que es mejor calidad de vida, y es la razón por la cual hacemos política todos nosotros. Así que, Oscar, un millón de gracias, y gracias por arrancarse la lluvia, y estar ahí abajo de la lluvia a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.